Se extiende también hacia nuestra zona acá en el territorio nacional, provocando por supuesto más que lluvia, mucha humedad y nubosidad presente. Además de que se combinó con un frente frío, este vino y atacó esta zona y ahora más que nada se acerca a nuestra región y ya se provoca que las condiciones hacia nuestra región se provoquen también en cuanto a temperaturas al amanecer, más fríos para los próximos días, específicamente para este próximo sábado. Pero eso sí, aire seco y soleado es lo que estimamos para buena parte de la semana laboral. Solamente para el domingo, lunes y martes de la siguiente esperamos que la nubosidad se incremente y provoque porque se va a combinar con una baja presión. Este frente frío se va a convertir en estacionario y ahora con una baja presión que la nubosidad también esté presente en buena parte de la región. Al menos todavía el día de hoy tenemos buenas condiciones y lo podemos ver en nuestro mapa de Coahuila. Para Saltillo la mínima es de 8, la máxima es de 26, fría los amaneceres. Sin embargo, el sol hace que las temperaturas por la tarde se tornen bastante agradables. La máxima para piedras negras es de 26, medio nublado y lo mismo para Torreón, mínima de 5, máxima de 25. En Tamaulipas, ¿qué es lo que sucede? Esa tendencia se extiende a lo largo y ancho de buena parte del noreste de la República Mexicana. Lo podemos observar desde el norte hacia el sur de este estado tamaulipeco, donde las máximas van de los 25 a los 28, cielo despejado. Y también en nuestro territorio, donde vemos que para China, para Linares, las máximas son 25 grados centígrados. Y en Lampazos, en 29, con cielo completamente soleado y despejado. Nos vamos hasta Dr. Arroyo y a la mínima es de 5 grados centígrados solamente. Y para la Unión Americana, ¿qué es lo que sucede? Vemos para Corpus Christi, al menos la precipitación, las máximas de 23 grados centígrados. En Houston, alcanzando mayormente nublado, la máxima llega hasta los 22. El amanecer todavía continúa ligeramente frío. Lo mismo lo vemos en Dallas, donde la mínima es de 11 y la máxima de 22, cielo completamente despejado. Nos vamos a ver la condición actual, ¿qué marca el termómetro? Condiciones ricas todavía, tenemos 18 grados centígrados, amanecimos en 11 y ya tenemos 18. Entonces, esperamos un día bastante bueno. Máxima es de 26, medio nublado. Por la tarde, la noche de 13, vuelve a descender el termómetro. Así que si usted tiene planes para esta noche de martes, tome en cuenta la temperatura fresca que se va a registrar por la noche del día de hoy. ¿Qué es lo que sucederá en la siguiente semana laboral y también lo que resta de esta? Vamos a tener al menos para este próximo miércoles, jueves y viernes, temperaturas que llegarán hasta los 27 grados centígrados. Y es hasta el sábado, donde vemos que la mínima de 17 solamente avanza hasta los 19, y después el cielo soleado se cambia a completamente nublado para este próximo domingo y lunes de la siguiente semana laboral, donde le comentaba que este frente frío estacionario se va a combinar con una baja presión y ocasionará, por supuesto, que la tendencia sea al de nublado a llovizna y las máximas apenas lleguen a los 22 y 23 grados centígrados. Un placer haberla saludado. Nos vamos a ir rápido a un corte. Lo veo el día de mañana. Muy buenos días.